¿Sabías que en el caso de los flamencos la mandíbula que se mueve no es la mandíbula inferior, sino la superior? Fijaos, esto es el pico, la cabeza, de un flamenco. Fijaos en cómo es su pico. Esa estructura lo que hace es que cuando agacha la cabeza para alimentarse, fijaros cuál es la mandíbula que contacta primero con el agua. ¿La superior o la inferior? La superior. Mientras el pico tradicional va en esta dirección a la hora de alimentarse, en el caso del flamenco, esto tendría que ser el pico del flamenco, es la mandíbula superior la que filtra en el agua buscando las larvas y los crustáceos de los cuales se alimenta. Hace así. No puede mover la de arriba, sino apenas cogería. Interesante, ¿verdad? Espero que hayas aprendido algo nuevo.